Escuchame, mirá lo que te está haciendo con el Eficien, boludo. No, nene, ¿qué haces? Es una cosa de locos. No, no te pietan nada. No, no te pietan nada. Es una beca. Tomame eso, por favor. Eso para que lo vaya más. Tomame eso. Se sacó unas crocos, una olor a pata infernal y piensa que con el Eficien lo tapa. Acá estamos. Quiero comprar seguidores. Un millón que tiene, dice. ¿Vos, Irene? Estamos en lo de Turco García. ¿Cómo se compran seguidores, dice? No compro ninguno. Nunca me fui un seguidor. Es un quilombo, este. Sí, es peor. A mí me dijeron, tiene la onda de almorzando con Mirta Legrano. Yo dije, va de Alessandro. Alessandro es un tipo serio. Yo lo conozco hace mucho tiempo. No te creas que es tan serio. No, hay que pararlo. Pará, lo trajiste vos. Sí, sí, vos lo trajiste, hacerte cargo. Pero te va a comer el programa, eh. Te lo va a comer. Estás haciendo un programa paralelo, eh. Pero si creas que estás vivo. Mirá, 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 mirá. Pará. Escuchame, pará. ¿Por qué no apagamos las cámaras y lo filmamos con el de Alfa todo? Mejor lo hacés muy vivo. Mejor, ¿no? Sí, y a la mierda de los cámaras, te sacás tres sueldos.